Este video fue lo último que grabó ella, para ti, con todo su corazón. ¡Ay, mi vida! ¡Bravo! Alicia Machado se coronó como la ganadora del reality show de Telemundo La Casa de los Famosos. Este triunfo ella lo celebró con lágrimas en los ojos, y aunque estas en parte eran de felicidad, después ella se enteró de una noticia sumamente triste. No, sí, no, sí. Espero poder ir a verla. Ella pudo ver un video que le dejó grabado a la actriz Carmen Salinas, antes de caer en el coma, del cual todavía no despierta. Alicia Machado estuvo dentro de la Casa de los Famosos por casi tres meses, al aire las 24 horas del día. Ella fue coronada como la favorita del público y la ganadora de 200 mil dólares. Hacía muchos años que no me sentía tan querida, y lo único que hice fue ser yo misma. Dentro de la Casa de los Famosos, los integrantes estuvieron totalmente incomunicados. Por esta razón, cuando sale, Alicia Machado se entera de que Carmen Salinas había caído en coma desde hace varios días. Incluso le dijeron que era muy poco probable que Carmelita se despertara. Que triunfe de todo corazón. Recuerden que soy la mami Carmen Salinas que los ama. Con esta noticia, la ex Miss Universo también recibió el video, en el que Carmelita le envía sus mejores deseos. Además, en este video, Carmen también felicita a Pablo Montero, quien de hecho también fue un finalista. Les mando muchos besos y bendiciones. Cuídense mucho, hijitos. Carmelita Salinas con mucho cariño le dijo a Alicia y a Pablo que los amaba muchísimo. Que deseaba que ellos ganaran el premio. Y entre risas les dijo que deseaba que se lo llevaran a ella. La noticia, la verdad que me cayó como... La verdad que no tengo palabras para decirte. Como era de esperarse, tanto Alicia como Pablo reaccionaron con mucha tristeza a la noticia de que Carmen Salinas se encuentra en coma. Pablo Montero, evidentemente consternado, aseguró que de una forma u otra estará acompañando a la actriz. Alicia Machado, por su parte, se soltó a llorar cuando le dijeron que este video había sido el último material que Carmelita Salinas había grabado antes de desmayarse. Por tener ese derrame cerebral que ahorita la mantiene en coma. Aún con lágrimas en los ojos, Alicia dijo que desea con todo su corazón poder ir a ver a Carmelita. Fue durante el último episodio de La Casa de los Famosos que todos los integrantes de la reality show se mostraron más unidos que nunca. Los cinco finalistas se tomaron de las manos mostrando esa gran unidad y el apoyo que sentían el uno por el otro. Tras salir como la ganadora victoriosa de la casa, Alicia Machado dijo que hace mucho tiempo no recibía tanto amor y apoyo como el que ese día estaba sintiendo. Ella le agradeció profundamente a las personas que le dieron su voto y que la estuvieron apoyando y queriendo mucho a lo largo del programa. Lo cierto es que desde el inicio de La Casa de los Famosos, Alicia Machado se posicionó como una de las participantes más controversiales. Y es que las declaraciones que ella llegó a hacer dentro de la casa... ¡Híjole, sí que estaban fuertes! Este fue El Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. ¡Bye!